Oiga, Don Fernando, o más conocido como Stencil Maníaco, cuénteme qué era lo que estábamos viendo ahí en esta presentación. Un poco de lo que hago yo, mi stencil, mi arte precario, que lo llamo yo. ¿Arte precario? Sí, porque yo los dibujo los stencils. Yo los edito a algo en el computador y lo empiezo a dibujar a mano alzada. Yo hago tres capas y ahí me la truqué con luz y todo el tema, así bien. Y ahí trato de hacerle bueno, pero no es bueno. De ahí viene un poco el stencil maníaco, ¿no? Sí, con la manía de estar ahí y de... Claro, hay harta gente que de repente no le ve mucho el cuento al stencil. Lo discutíamos la vez anterior, ¿cierto? Pero en realidad el trabajo está más en la paciencia, en el diseño. Sí, es la media pega. Igual dibujarlo para mí ya es cualco. El último stencil que hice del Diego, no, me costó, pero tremendo. Aparte era una carga emocional, no, fríjida. Pero me gusta. No, pues eso es lo más importante, que disfruten lo que están haciendo. Sí, pues me llena. Oiga amigos, yo les quiero dar las gracias por haber venido hoy día, por haber compartido su trabajo y quiero darle un espacio para que manden su saludo al resto de Chile Stencil Crew, a los amigos que ustedes estiman. Saludos a los que no pudieron venir por trabajo. ¿Qué serían? A Stencil Man de Curicó, a Chobo de Vicuña, al Felipe Esto Noarte, tampoco por trabajo pudo venir, saludos. Sí, pero siempre hay los cabros de San Vega. Y también por estudio nos pudieron venir por San Vega y mi prueba también que vos te la menos vos está la cara. Bueno, algún saludo a ustedes chiquillos. No sé, los cabros de la U, ¿no? Están todos los cabros ahí apañando. Bueno, díganle ahí a los chicos que nos pueden ver por nuestro canal de live stream, que es live stream.com slash todoelcolor. o en el player que vamos a colocar ahí en todelcolor.cl. Yo les doy las gracias por haber venido. Chile Stencil número 2, les dejo abierta la invitación para la número 3. Los talleres siguen en La Pintana. Cualquier cosa se contiene. Están conmigo. Estamos próximamente en dos días más, vamos a estar apoyando los cargos del Liceo de La Pintana. No voy a decir el nombre para qué. También haciendo talleres gratis. El Colegio Santo Tomás. Tomás. La Pintana. Bueno, vamos a pasar esa info. Usted me manda ahí para que la pongamos en todo el colegio. La gente igual de esa cosa no sabe que detrás de eso los cabros igual están en todo, van a salir en la tele protestando, pero están en las tomas en los colegios, luchando por un derecho que no va a servir para nuestro futuro. Están produciendo. Y claro, igual se les puede ayudar a la vecina que pase por la casa, que pase por el colegio y los puede ayudar con jugo, con un termo. O no darle jugo con el tipo. Claro, con un termo, con café, lo que sea. Todo va a ser en apoyo a la lucha que están haciendo en este momento. Y eso del taller va en apoyo a eso también. En ese contexto, digamos. Claro. Saludo para los amigos de Santo Tomás. Y bueno, una vez más les agradezco por haber venido. Y dejo las puertas abiertas para la tercera entrevista de Chile Stencil. Esto ha sido todoacolor.cl. Nos vemos la próxima semana. ¡Chu! Adiós.